hey hola chico chicas bienvenidos a oxygen not included muy bien gente continuamos capítulo número 60 ciclo 788 y muy posiblemente este sea el ciclo donde pasemos al 780 ok capítulo anterior ya hemos terminado de construir esta zona así que lo único que vamos a hacer ahora mismo es automatizar la serie de la palabra no llevando así más o menos como que sí vamos a arreglar un poco todo lo que es la electricidad todo lo que es son los duplicantes que duermen etcétera 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 eso es lo principal vamos a hacer el traspaso de los duplicantes aquí estuvo ordenando básicamente todos tenemos un total de 16 duplicantes por arriba y 14 por abajo que son los 30 duplicantes en total que tenemos en la colonia posiblemente como nos sobran dos camas porque hay 32 camas en un futuro vamos a traer dos duplicantes más y bueno si ustedes quieren que algún duplicante tenga su nombre simplemente lo pueden decir en los comentarios y ya está vamos a ver este tiene starvation servan i'm sorry acá no sé por qué se viene a comer el bigote en esta parte pero bueno vamos a ir pasando entonces los duplicantes a donde tienen que ir cada uno en cada cama y todo lo demás aquí abajo como verán el sistema está hecho para que vengan a dormir los duplicantes por ejemplo acá lo voy a poner el bigote ya que lo tenemos acá no sé a dónde se va creo que se va al baño o se va o se va a dormir a una cama distinta no no creo se fue al baño se fue al baño ok acá el bigote entonces va a venir va a dormir acá como verán el ciclo sensor está totalmente apagado si vemos acá los horarios de sueño que tienen los duplicantes vamos a vamos a medir más o menos que esto sea casi exacto vamos a esperar hasta que el duplicante este se despierte y yo calculo que 80 con 48 ok esto ya está por salir ahí se despertaría aunque esto todavía está apagado y más o menos yo creo que aquí sería el momento justo para que se prenda está en 80 ok vamos a moverlo vamos a ponerlo en 81 en 81 47 no mejor lo dejamos en 48 lo dejamos en 80 48 no voy a hacer que la liemos y acá después los duplicantes todos se despierten y termina haciendo zorbach o que no durmieron bien justo porque le pegó la luz de noche ok tenemos 48 80 entonces acá me añadimos exactamente lo mismo unos 80 que es más o menos el tiempo de sueño que van a tener los duplicantes y acá simplemente lo llevamos a un 1% por ejemplo este es un poquito más fácil porque siempre solamente tenemos que medirle esta parte y ya con colocarle un 1% más ya lo tenemos a la perfección y ahí ya lo tenemos directamente los duplicantes por la noche van a venir y se van a meter estas camas ahora vamos a poner acá a todos los duplicantes que tienen que venir a dormir a esta zona ok vamos a poner en velocidad mínima para que no vaya tan rápido la cosa pero intentemos hacerlo rápido acá tenemos a yeso ok vamos a ver allá y acá no lo tengo allá y vamos a ir vamos a ir colocándolo a todos los duplicantes bob se viene para este lado ok chilbrook está por aquí si no lo vemos acá obviamente que tienen que ir del otro lado ok dan y craft se viene para acá daniel calvo acá lo veo daniel calvo vamos a ir mejor metiéndolos así ya después de lo que sobren lo hacemos más rápido y más fácil laranje link no está indicó 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 tampoco lo tenemos por aquí a fan y ese tampoco la tenemos a fall y maría si está ahí abajo segundo ahí abajo gardener también está horror no lo tenemos aquí iván r si está ya tan pérez no está lucas a lucas a no macadres tampoco mister pollo si orca no está pablo que lo tenemos ahora como minero pepe navaja tampoco peter ángel está no sé peter ángel tampoco lo tenemos pollux no está por esta chile brooks prepping point tampoco roberto de esas el primero que está ahí perfecto observan está también tito también está me faltarían solamente 4 víctor h que también está por ahí el guacho que también lo tenemos en esta zona y me andarían faltando dos duplicantes que no sé si los colocamos bien o no vamos a ver el guacho chile brooks para la ansia para los y lo colocamos bob bob también lo colocamos bien chile brooks allá y estaba acá colocamos tres pasadas pusimos a bigote allá y a dan y craft creo que esos tres no están aquí así que están perfectamente bien colocados roberto mesa lo tenemos bob está allá y también ok miren esto se acaba de apagar más o menos para que miramos el tiempo cuánto falta para que se verán creo que todavía falta bastante falta un poquito bastante entonces podemos acá bueno en uno no lo vamos a bajar pero si le podemos disminuir esto a 82 por ejemplo no 32 ya es mucho 81 lo dejamos yo creo que con 81 estamos y ahora sí me gustaría que se apague apagate ahí está y bueno ya nos faltaría mucho para que los duplicantes vengan a esta zona a dormir ok vamos a ver quién falta que solamente es dar angeli vamos a ver de vuelta roberto mesa si lo pusimos a bob creo que también lo pusimos a shay hasta bigote allá y allá y lo pusimos en la otra cama con con razón vamos allá y dónde está allá y lo podemos sacar a shay a gardener si lo pusimos daniel calvo di con di con de esta de con por cádico no lo pusimos a esta vez aquí está y con que es el que faltaba y ya está acá lo tenemos por ejemplo a todos los duplicantes que van del otro lado y acá bueno simplemente vamos agregando a los otros duplicantes que faltan a cada una de las camas y ya con esta zona van a ver acá cuando duerman ya les va a agarrar lo que es él como se llamaría hoy en la habilidad no es la habilidad sino el beneficio de la bedroom o sea ahora van a agarrar más dos de moral debido a que duermen en una habitación que es una petro en sí pero espero no haber guacho no sé por qué no vi el guacho dónde está guacho ahí está los ponemos acá pollux también peter angel también y que más me falta faltan tres simplemente los buscamos cedric jonathan pérez y me falta uno que hay don no aquí carán perfecto ya los tenemos entonces a los 30 duplicantes colocados a todos como tienen que ser incluso si vamos a la parte de decoración vemos que esta zona tiene una decoración fatal fatal todos casi todo casi todo 120 ok salvo esta última parte acá aquí tenemos 79 94 79 75 105 y 111 de ahí para allá todo 120 solamente las esquinas es la única parte donde no no les gusta mucho que digamos pero ya se viene a comer acá yo creo que es porque no tienen en un comedor acá en esta zona pero este comedor también se lo vamos a construir no sé si en este capítulo pero vamos a intentar construírselo en cuanto podamos por acá no sé cuántas camitas más cuántas mesitas tenemos pero hay que hacer un total de 32 camas porque van a ver 32 duplicantes finales en este que en este en esta serie lo vamos a definir así ok acá tenemos mucho un war que lo que también vamos a preparar ya que tenemos bastante lechuga en realidad no tenemos tanta lechuga que digamos pero por lo menos hay un poquito bastante barbecue que siempre tenemos omelette que siempre se están haciendo y todo lo demás hay que ver un poco de la comida porque ya tenemos un poquito menos y lo frien mucho no sé si lo estamos usando para comer yo creo que sí sí lo estamos usando para comer pero me gustaría que hagan los warps así tenemos un poquito más de decoración además utilizamos la lechuga y todo lo demás que nos vendría bastante bien ok segunda cosita que tenemos que hacer entonces ya una vez que tenemos en las camas bien automatizadas bien colocadas las lo que es la luz mira de cómo está perfectamente los duplicantes están yendo a dormir están las luces apagadas de tal forma de que no les moleste nada estoy viendo que están roncando estos dos pero no veo que no veo que le moleste o sea incluso está perfectamente bien ya con esto lo que es ronquidos por lo menos lo tenemos solucionado acá obviamente cada vez que vengan los duplicantes a dormir van a agarrar oxígeno obviamente de esta parte y todo el dióxido de carbono vamos a ver que más o menos se elimine perfectamente bien si quiero evitar justamente que el dióxido de carbono llegue hasta acá entonces construimos acá un carbón skimmer que va a funcionar igual que éste y bueno ya dióxido de carbono si bien se mete por acá y se va por acá ya está chao que se vaya por ahí porque esta zona la necesitamos para que podamos ver que los los hatch mueran y bueno obtener básicamente todos los materiales acá tiene que ver un una cantidad de carbón bastante fulera lo que sí estoy viendo acá que está pasando cualquier cosa roca sedimentaria porque hay nani porque esto está colocado así no está colocado como que para todo no bueno tiene que estar en realidad tiene que estar para todo pero tiene que vamos a evitar lo que es santón y roca sedimentaria creo que será creo que ese era el gran problema que teníamos acá y porque nunca llegaba la comida esta zona y porque acá se nos terminaron muriendo todos los los hatch ok acá simplemente cuando tenemos un total de 6 y acá no tenemos ninguno deberíamos intentar nacer 4 10 más y para obtener más o menos una producción de huevo decente por lo menos en lo que es roca sedimentaria santón y todo lo demás acá tenemos bastante porque bueno le dimos de comer bastante a los a los hatch así que no tenemos básicamente problemas con eso lo que sí podría almacenar acá me parece que es más que nada carbón que es lo que se van a producir y los huevos de hatch o de stone hatching que vamos a tener pero de ahí fuera yo creo que no las otras cosas no nos hacen falta mucho que digamos ok segundo estuve viendo que por acá tenemos muchísimo dióxido de carbono eliminar este dióxido de carbono aquí es va a ser una tarea bastante difícil era es bastante importante además eliminarlo para que más más que nada para que los duplicantes tengan acá mucho más oxígeno para ellos pero el principal problema era que el generador de dióxido de carbono es este generador de gas de de carbón que tenemos en esta zona además al eliminar eso hay que tener en cuenta que también se va a empezar a mover todo el gas natural que tenemos por acá por allá y eso va a ser bastante así que también hay que tener un poquito de cuidado con eso ok vamos a agarrar quiero vamos a hacer esto vamos a construir acá vamos a terminar de construir lo que es una automatización en esta zona para que los duplicantes que vengan a hacerle el grume o lo que sea lo acá todos los los en cuando estos son abis book está perfecto esto va a terminar cerrándose por un cierto tiempo y después ya cuando los duplicantes si es que tienen tiempo y con ese tiempo que es que se usó le hacen el grume correspondiente ahí vemos el tiempo van a agarrar obviamente acá en sofocating ya se abre ya se puede ir perfecto se va a activar cada vez que pisan acá básicamente entonces de esa forma no van a tener muchos problemas el problema va a ser cuando entre uno se está asfixiando y al rato en quiere entrar otro entonces va a ver si va a haber un pequeño mini problema igualmente acá esto se apaga para evitar justamente cualquier cosa quiero ver acá un segundo porque por ahí esto está mal está mal configurado está bien perfecto está perfectamente configurado bien como tenemos acá un son una sala de energía renovable de paneles solares ultra mega eficiente vamos a agarrar y vamos a poner aquí un transformador este transformador va a ser bastante básico porque nos va a ayudar a lo que es en toda esta parte vamos a agarrar ponemos así para que vengan a construir de ayeron perfecto nos va a ayudar a toda esta parte más que nada eliminar este generador de carbón podemos dejar construidos o si este esta batería inteligente ahí se está sofocando el primero madre mía si yo no lo hubiera predicho vamos a agarrar ponemos algo tal vamos a ponerlo así directamente para que no tengamos muchos problemas que digamos acá calculo que es aquí donde se estaba sofocando sí perfecto bueno ella sube ya no se sofoca más perfecto ponemos por acá prioridad 9 para que terminen de construir las cosas como tienen que ser mientras tanto a todo esto gente estos generadores cada vez se están cargando más y más y más porque estuvieron casi todo el tiempo los duplicantes trabajando en la zona de adentro obviamente obviamente que acá hay que tener cuidado que tampoco la gas natural el gas natural el oxígeno que tengamos acá se nos pierda muchísimo porque si no vamos a tener un pequeño par de problemas estos estorbid ya no hacen falta acá realmente los puedo romper pero quiero ver más que nada el dióxido de carbono como se cómo se mueve por esta zona yo creo que igual tenemos bastante control del dióxido de carbono a mí a mi opinión a mi humilde opinión creo que lo tenemos perfectamente controlado los duplicantes vienen duermen un rato y se van con ese ratito que vinieron y durmieron no se absorbió en casi nada ya tenemos un total de 2000 de oxígeno que es lo principal para los duplicantes para que puedan respirar ahora ustedes van a decir acá esto está totalmente caliente si está bastante calentito como lo podemos disminuir la temperatura muy fácil simplemente colocando templi 6 por acá hasta que se derritan va a caer agua lo va a enfriar muchísimo obviamente al ambiente así pero obviamente para hacer eso primero que nada tendremos que colocar toda esta parte en bloques insula y que eso es algo que vamos a hacer ahora mismo que material sería el más eficiente obviamente que más eficiente va a ser el insula el insulation pero como es muy caro no lo vamos a utilizar vamos a poner roca sedimentaria me parece estérmicamente bajar baja reactiva vamos a hacer con roca sedimentaria vamos a poner algo tal que así no 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 aquí ya me estoy bien ya me estoy bien el primer problema que vamos a tener acá gente por abrir acá va a empezar a romperse igual creo que lo creo que lo hacen encima no vamos a probar si lo hacen encima así que no no debería peligrar mucho mi vida por lo menos en esta vamos a poner ahí prioridad 9 bueno ya está ya está puesto la prioridad esto que es absalita la vamos a dejar esto sí me gustaría romper pero hay que entrar desde el otro lado hay que pedir a los duplicantes que vengan por acá se metan acá bajen por acá pipip y rompan esto y controlamos acá de costado así ya podemos prender realmente como tiene que ser todo el sistema esto de aquí también creo que lo hacen automáticamente así que vamos a colocar todo esto espero ya veo que no lo hacen no lo hacen así y si nos comemos un garrón vamos a ver no debería haber ningún pero ningún pasaje de nada si acaba de ver un mini pero mínimo pasaje de algo acá acaba de entrar uno de hidrógeno se acaban de dar cuenta vemos aquí acá en esta zona solamente tenemos uno de hidrógeno se acaba de construir eso y acaba de entrar una pizca de hidrógeno me cachis a la mar con que no entra acá dióxido oxígeno contaminado ni gérmenes estamos felices bueno por lo menos me acaban de sorprender por la rapidez en que construyeron todas estas cosas en que hicieron todo esto realmente what the fuck ok también vamos a entrar por acá y vamos a pedir que vengan a destruir este bloquecito para que más o menos podamos construir un bloque saca y acá ya la pueda tapar directamente con este sistema pues si no rompemos acá también va a pasar exactamente lo mismo y ahí sí este o cloro que tenemos acá se va a bajar es algo que no quiero incluso tiene prioridad prioridad 5 se imagina sé que acá los duplicantes realmente hay muchos que no están haciendo absolutamente nada la mayoría de los que están pero los que se ahogan a esta vez ese era ese era mi verdadero problema vamos a bajarle acá en uno así se puede ir roberto te puedes ir hermano gracias vamos a ponerle en 30 segundos para evitar justamente que alguno pueda morir por este tipo de cosas y acá así como tenemos bastante bueno vamos a hacer una pequeña salda para poder meter a estos también voy a poner autobroacle vamos a poner todas las criaturas con prioridad 9 allí no tenemos muchos problemas ahí estos dos que yo creo que antes ya les había pedido que se los vengan que se los vengan a llevar y los atraparon pero pero como que no hicieron mucho tampoco ok acá por lo menos ya tenemos esta zona construida lo que vamos a hacer simplemente es romper esto y romper el generador de carbón este generador de carbón una vez que esté roto hoy vamos a tener un poquito de dióxido de carbón más tranquilo la habitación o sea toda la toda toda la colonia está un poquito calentita eso lo vamos a intentar enfriar en dos patadas en realidad se puede enfriar muy muy fácilmente pero bueno por el momento lo vamos a dejar tal que así no queremos acá muchos problemas que digamos ni nada por el estilo ok ya una vez roto todo esto simplemente también vamos a romper lo que son estos cables de automatización que acá no se tiene que automatizar absolutamente nada y como verán ahora sí si no me equivoco yo vamos a ver ponemos acá unimos esto cancelamos y acá este transformador va a ir directamente enviando la energía acá para que se llene una vez que se llena listorte ya no queda absolutamente nada lo que sí hay que tener cuidado porque creo que me gustaría apagarlo va a estar gastando energía constantemente aunque si medimos hay que ver más o menos la energía que estamos absorbiendo y teniendo tres mil cuatrocientos tres mil tres treinta y cuatro punto dos treinta y cuatro punto dos como que se va gastando no estamos teniendo acá un creo que acaba de morir uno estamos teniendo acá un pequeño problemita vamos a agarrar voy a poner a ver dónde estás dónde están dónde están dónde los meten a los a las cosas ok el cargador está acá vamos a poner un cargador en esta zona que va a ser un cargador directamente de lo vamos a hacer aparte o sea que venga de acá de acá para acá que va a ser un cargador de 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 fosforita creo que los duplicantes tengan y les envíen les puedan enviar de alguna forma fosforita a todos los que están aquí adentro incluso miren hay un abis bug también ahí los abis bugs son los que menos quieren en este momento aunque lo que principalmente lo que principalmente quiero acá gente son los shine bug los mejor dicho los radian acá ya tenemos unos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve con razón tienen tan baja este está viejo lo matamos hay algunos que están viejos incluso así que vamos a intentar eliminar también esos que están ahí ok vamos a ver en cuanto a la comida teníamos bastante comida antes y bueno cada vez nos estamos quedando sin cada vez con menos menos y menos yo creo que estos que tenemos aquí adentro tenemos un total de unos tres cuatro bien me parece que es bastante cuatro voy a poner acá prioridad ocho para que al próximo lo envíen para esta parte acá todo esto se movió perfecto el cloro se movió para abajo y ahora esto ya lo rompieron vamos a hacer simplemente esto y construimos una pared por aquí incluso esto podría intentar ir cerrándolo poco a poco para evitar que todo este oxígeno contaminado que se metió por acá sea utilizado en un futuro por nosotros aquí justamente con los puffs que están haciendo un trabajo enorme acá le falta energía simplemente a esta parte se lo voy a dar ahora mismo puedo hacer una central acá con un generador de carbón lo vamos a hacer bastante simple vamos a poner acá generador de carbón aquí va a ir carbón y acá arriba de este va a ir un sweeper que vas a encargar directamente de cargarlo cuando tenga que ser porque no puedo construirlo acá ok creo que creo que ahí llega no justo no lo veo si ahí llega perfectamente ok y acá simplemente con vamos a hacerlo de bloques de iron simplemente le metemos así perfecto aquí también le clavamos acá clavamos aquí metemos así y listo que todo esté unido directamente ahí ya esto se van a encargar de agarrar constantemente los los mismos duplicantes las cositas acá vamos a poner simplemente roca cementaria voy a agarrar y voy a destruir toda la zona e intentar meterla en la zona de aquí y acá vamos a agarrar ponemos así buscamos consumible ore, carbón, prioridad máxima miren acá me está asustando un poco este bispo gel tenemos 481 de bispo gel acá no sé por qué se habrá discurrido para esta zona habremos roto esto en algún momento o algo así posiblemente eh bueno huye parece que acá había bastante carbón incluso 5 toneladas de carbón 6 toneladas de carbón 7 toneladas de carbón 8, 9 toneladas 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 18 casi un poco más bueno creo que con 14 basta y sobra vamos a ponerle prioridad 4 y acá le ponemos prioridad 6 para que lo cargue automáticamente uy me olvidé de construirle la automatización directa y así prioridad 9 eso lo tienen que hacer en cuanto lo puedan esto se va a apagar enseguida en breve si así se puede ir listo ok por el momento vamos a dejarlo así esto matamos a 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 si no lo matamos perfectamente esto ya están creciendo bien perfecto acá ponemos remove para que salga el abyss book tenemos que rezar muchísimo para que nos dé un huevito de radian aunque posiblemente tengamos un radian y ese radian haya caído en esta parte igualmente creo que acá no está todavía shippeado para que para los radian o no a ver no no si no nos aparecería acá el huevito de radian están los royal coral bla 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 todavía no nos dio absolutamente ninguno tenemos acá 8 y estamos esperando hasta que en algún momento aparezca un radian bug después vamos a tener hasta 8 radian bug y de acuerdo a cuantos radian bug tengamos vamos a tirar uno por algún lugar de la de la colonia porque los radian producen una decoración también muy fuerte producen más 200 así que con eso no tendríamos absolutamente ningún problema ok aquí terminamos de construir esta zona vamos a agarrar ponemos algo tal que así y acá la tendríamos perfectamente listo solamente falta un poco de electricidad que bien la podemos mandar de cualquier parte incluso la podemos mandar desde aquí quiero medir más o menos aquí cuánta energía realmente gastaríamos 300 watts 300 watts en serio really boys es un un montón es muy poco eh 300 watts pero bueno 300 watts son 300 watts vamos a romper todas las camas todas las puertas todas las camas todas las puertas ya no nos hacen falta absolutamente para nada porque bueno por razones obvias ya tenemos todo perfectamente construido lo vamos a construir cuando lo necesitemos realmente otra vez ahí lo vamos a volver a construir todo o sea vamos a hacer una habitación tal cual pero por el momento no hace falta ninguna habitación no hace falta ninguna cama por aquí no hace falta ninguna cama por allá los cuadros obviamente esos sí los vamos a dejar porque esos cuadros sí hacen falta pero solamente los cuadros qué tal acá van de tirar otro hueco de abys bug vamos a removerlos por acá ya tenemos 8 lo que voy a hacer es simplemente meter acá los huecos de abys bien tenemos solamente 17 de stone hatch Voy a poner acá con prioridad 9 Madre del amor hermoso Autogruagle, sí Pero lo único que quiero acá son Abyss Book Bueno, acá calculo que los duplicantes Automáticamente ellos vendrán y se los llevarán Ahora tenemos Uy, tenemos un par de De Stone Hatch Esto me los quiero llevar Me gustaría que los vengan a dejar acá Por acá nos hacen falta un par Ahora tengo solamente 6, 7 Y acá nos hacen falta 8 más Por lo menos en cuanto a lo que es Vamos a ver un segundo por aquí En lo que es la colonia en sí La cantidad de moral Miren cómo tienen 29, 24 Creo que lo mínimo que tenemos Es 24 de moral No, acá Bob tiene 18 ¿Qué te pasa, Bob? ¿Por qué tiene 18? No te tratamos bien Posiblemente esté comiendo cosas que no le gustan Pero bueno ¿Qué vamos a hacer? Otra cosita que también tenemos que intentar Es hacer esta plantación De De la Red Fiber otra vez Porque tenemos muchísimo Muchísima agua contaminada Pero muchísima Y hay que intentar hacer que esto se funcione mejor Como las Bristy Blossom murieron O sea, porque ya no se producimos Ya no estamos produciendo agua fresca por acá Bueno, pasó lo que tuvo que pasar Murieron todas Y así Lo tenemos ahí Tenemos bastante agua fría por esta zona Eso sí Incluso esto creo que está También se rompió ¿Por qué se rompió? Porque el agua fría que tenemos acá almacenada Ya no tenía más forma de almacenarse Entonces las pipas se clavaron acá Y la pipa que estaba aquí Se terminó rompiendo Si ustedes se dan cuenta Hasta el vapor que tenemos acá Está Está rompiéndose Y la temperatura de esta zona También está bastante Pero bastante Bastante caliente Hay que intentar enfriar de alguna forma Si se puede Se pueden hacer un montón de formas Para enfriar esa zona Pero Demoraríamos bastante tiempo Habría que hacer O sea, habría que hacer Un sistema de energía ahí Que funcionaría perfectamente también Pero bueno Por el momento Solamente Quiero que Me gustaría Vamos a poner acá Con prioridad 5 Para que ya no le hagan más grumes Quiero que intenten hacer Que intenten incubar Lo más rápido posible Los huevitos Los Los avivoc Ok Una vez que tenemos Toda esta zona Perfectamente destruida Vamos a ver por acá Quiero ver cuánta energía Producimos 188 290 125 ¿Cuántos bugs hay por acá adentro? Eso habría que ver también Un total de 70 bugs No creo que sean 70 bugs acá Deben ser mucho menos Debe ser contando Bueno Obviamente hay que contar Con todas las otras criaturas Que hay por acá Pero parece Por lo visto Que hay bastantes bugs Vamos a poner aquí Consumible ore Buscamos No es consumible ore Es agricultura Me parece Sí Fosforita Prioridad 9 Para que coloquen Fosforita Los duplicantes Y acá simplemente Bueno Mandaremos un poquito De electricidad directa Algo tal que así Y más o menos ahí Estaríamos perfectamente Ok Segundo Como habíamos dicho Teníamos que más o menos Arreglar esta zona De electricidad Intentar Aislar Todo esto Lo vamos a hacer Con un transformador Ok Así también De paso Liberamos un poco La tensión En lo que es La otra zona Vamos a poner ahí Perfecto Habremos que esperar Hasta que vengan a construir Esto está hecho de lead 49 grados No me cae muy bien Hacerlo de lead Pero bueno Cooper Cooper Thank you Y bueno Acá solamente sacaremos Cables De De cobre Bueno de cobre no Sino estos cabres Que son muchísimo mejores No creo que Estemos gastando Mucha energía aquí Pero Hay que tener un poco De cuidado Quiero tener un poco De cuidado Más que nada Porque no me quiero Quedar acá Sin energía También Estamos acá Incubando Teniendo dos Incubadoras directas Que están trabajando A full Y posiblemente Las tengan que Las tengan que Disablear Aquí voy a poner Una puerta Así mejor Ya que estamos Lo hacemos más simple Para evitar Vamos a ir construyendo Obviamente poco a poco Los bloques acá Para ir cerrando Y cerrando Y cerrando Pero mientras tanto Vamos a tener una puerta En esta zona Quiero ver un segundo Cuatro Perfecto Y acá esto Esto en cualquier momento De limo Lo vamos a tener Totalmente lleno Por ende Podemos decir Que acá En lo que son Las plantaciones De las Duskab No vamos a tener Absolutamente Ningún problema Ahora ¿Qué podemos hacer aquí? Si bien acá Tenemos una zona De limo Creo que lo mejor Lo más conveniente Para ya que tenemos Un poquito de problemas En cuanto a la comida Y todo lo demás Creo que sería lo mejor Construir también Una zona De plantaciones De De Duskab O sea De hongos En esta zona Por lo menos Ya que tenemos limo Cerca Y acá Esto ¿Cuánto resiste? ¿Hasta qué temperatura? Porque también hay que ver La temperatura de resistencia Resisten solamente hasta 35 grados Así que hay que tener Un poquito de cuidado Si nos superamos Esa temperatura El limo Que tenemos aquí Yo creo que Si supera los 35 grados ¿No? Si tiene 38 Así que hay que ver Más o menos eso también Un poquito ¿Esta estaba durmiendo? Creo que se Ah Se quedó a dormir Un poquito más de tiempo Ok Calculo que es solamente Hasta recuperar La estamina posible Ah Posiblemente entonces Le podamos ampliar Esto un poquito Total No nos va a hacer Absolutamente nada de Nada de malo A ampliarlo un poquito más Lo malo es que esto Se va a ampliar Para otro lado Vamos a ponerlo en 70 Eso estaba en 78 ¿No? Ok Aquí Más o menos medimos El tamaño del meteorito Ponemos un poquito menos Ahí Yo calculo que ahí Más o menos Estaría perfectamente bien La idea es tenerlo Solamente Un tiempito más Despiertos Ok Acá ponemos Dos Vamos a ampliar Un poquito más Solamente No sé si está bien Ahí El problema Más que nada Es la parte del principio Bueno Vamos a creer que sí Ok Acá queremos romper Todas estas plantas Todas estas plantas Aquí la temperatura Si bien la teníamos Un poquito caliente La podemos intentar Enfriar Me da un poquito de miedo Enfriar todo esto Pero vamos a intentar hacerlo Vamos a buscar Aquí Templishive Lo vamos a terminar Directamente Y ya más o menos Dejamos finiquitado El capítulo Por aquí también Obviamente Primero también También tenemos que Intentar Ser También tenemos que Intentar Limpiar O más o menos Tener bien controlado Lo que es la energía En esta zona Quiero intentar romper Ya esas cosas Para que los duplicantes No tengan que venir A correr por acá Pero quiero ver Que aquí también Tengamos El suficiente La suficiente energía Vamos a destruir este Y acá no sé si estaríamos Pasa que también pienso Que estaríamos gastando Un poquito de más Al colocárselo así Tal vez Tal vez Yo creo que si lo automatizo A esto directamente Con este Posiblemente funcione mejor Vamos a automatizarlo A ver si perdemos Un poquito menos de energía Y acá Bueno ya Hay que esperar Solamente un buen tiempito Ya van a hacer El duplicante Que tengan que nacer Acá vamos a poner Prioridad máxima Así vienen a dejar Un poquito de fosforita En cuanto Creo que en cuanto Dejen un poco de fosforita Acá Todos los bugs Se van a venir Hasta aquí Hasta la esquina esta Y van a empezar A sacar un montón de cosas Wtf Aquí Perfecto Vamos a ver Uy Tres huevitos de larva Los huevitos de larva Que tenemos acá Gente Solamente tenemos Cuatro Cuantos tenemos Cuantos Slicker Aquí No se Creo que tenemos Un, dos, tres Ocho Slicker En total O sea que tenemos Más o menos Perfectamente bien 92, 93, 94, 95 Y 96 Más o menos Tendríamos que eliminar Por acá Con esto Más o menos Nos va a quedar Una habitación De 96 bloques No se Por que no lo tenemos No lo tengo así Madre mía My cat Ok Creo que no van a No pueden llegar hasta acá O si No, no Me lo voy a construir No, no lo vas a construir Me cachas en la mar Lo puedo hacer Más simple Directamente rompemos acá Y ya está Se cumplen los 96 bloques Ya tenemos Por lo menos 8 Slicker Ya no quiero más Slicker por aquí En esta zona Por lo menos Están Grumed Creo O sea Están Overcrow ¿Alguno está viejito? Creo que no Leí Elderly Tenemos acá un Elderly En 1.2 ciclos Se nos mueres Ya tiene más 100 ciclos Madre mía Acá estoy constantemente Incubando Lo que son Los Stone Hatching Los Pufflet Bueno Los Slicker Por el momento no Pero ahora Voy a intentar Poner un par de Slicker Aquí cuánto me faltan Me faltan 6 Tenemos acá 4 Con esto vamos a Más Tenemos 4 Ok No sé si vinieron a dejar Un poquito de Vamos a poner a Long Manual A ver si vienen Los duplicantes Quiero que dejen un poquito De De fosforita Para ver cómo se mueven Todos los Todos los bugs Ahí sube la fosforita Empieza a caer Ahí ya fueron A comer un par Madre Amor hermoso Miren 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 cómo se empiezan A juntar acá Oh my goodness Es que obviamente Acá tenían Hambre Mucha hambre Tenían esto Y bueno Si le damos de comer Obviamente Que van a poder Sobrevivir Muchísimo más La idea acá Es que por lo menos Haya bastante Fosforita Para que en un futuro En un presente O en donde sea que haya Los que están acá adentro Puedan comer Bueno yo creo que Con esa cantidad De fosforita Que le coloqué Es suficiente Sacamos Sacamos el halo Humanal Y ya estaríamos Más o menos Me puse como 2000 kilos Incluso acá Creo que va a haber De sobra Creo que todos Pueden llegar a comer eso No hay ninguno Que no Acá es que 1600 Ok Creo que teníamos más Creo que se han muerto Un buen par De shines Han estirado La pata acá Bueno vamos a dejar Ahí las fosforitas Si tienen hambre Calculo que irán a comer En cuanto puedan Ahí está Bueno aquí Como están viendo Gente Madre mía Del amor hermoso Vamos a cerrar por acá Esto hay que hacerlo Ok 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 Esto hay que hacerlo Con mucho cuidado Cabeza fría Y con mucho cuidado Yo lo que debería Haber hecho Es poner acá Un bloque Para que tape Todo el agua Que tenemos aquí Porque acá Se acaba de romper La puerta de agua Que tenemos aquí Pero vamos a esperar Un segundo Porque posiblemente Esta puerta de agua Si se rompió totalmente Posiblemente Tenga que construir acá Bloque Bloque Cerrar acá De alguna forma Vamos a tener que Meternos aquí Pero sin Sin entrar directamente Va a ser un poquito Complicado eso Bueno por lo menos Aquí lo que quiero Mostrarle gente Es como se enfrió Directamente todo el sistema Aquí también teníamos Un montón de 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 temperatura Ya se derrite Directamente el Template Shive Por aquí también Bueno este Template Shive Está demorando un poquito Más en derretirse Porque la temperatura Acá es un poquito Más Más buena Pero acá se nos rompió Esta puerta Así que Si venimos acá Incluso ya no podemos Limpiar esto Porque ya hay mucho Hay un tomate líquido Hay muchísimo líquido Lo que debería intentar hacer Es de alguna forma Cerrarlo Ya veremos Cómo lo cerramos Pero una vez Que lo cerremos Volvemos a construir La puerta de agua Con viejo gel Y listo Pero acá ya tenemos Bastante agua Agua a 18 grados Incluso esta parte Yo creo que va a estar Bastante fría también Miren cómo solucionamos El problema del calor En menos de lo que Cante un gallo Ok Ahora Ya que tenemos Más o menos Todo esto controlado Ponemos ahí Para que vengan A limpiar los duplicantes Limpiarán Como tiene que ser aquí Y acá se generará Una buena cantidad De agua Eso sí Una muy buena cantidad De agua Esto ya no va a servir Como un reservorio Posiblemente Me tenga que romper Vamos a romper Este gasbén Porque una de las cosas Que puedo hacer También es intentar Destruir el cloro Directamente Aunque no Mucha destrucción No va a haber Obviamente sería Intentar almacenarlo Lo más chiquito posible En una zona Y listo Y después ya veremos Cómo hacemos Para limpiar el agua En sí Porque acá hay Muchísima agua Acá ya limpiaron Perfectamente todo Vemos la temperatura Que tenemos aquí Una temperatura Ideal Casi perfecta Ok Salvo aquí Que se está calentando Obviamente los focos Van a calentar un poquito La temperatura Durante varios Varios ciclos Pero aquí por lo menos Ya no tenemos El lugar caliente De esta forma Más o menos Ustedes ven Cómo se pueden enfriar Grandes lugares De tamaño Aquí también Podríamos colocar Template size Template size Por acá también Por toda la colonia Y bueno Ir derritiéndolos Y ir tirándolos Poco a poco Lo único que sí Miren acá Este bloque Que tenemos acá Que es el que Más o menos Es el que baja Da justo A lo que es Esta zona Y acá podemos Intentar mantener Toda esa agua Debería romper Por aquí Y construir un bloque Acá De manera que Todo el agua Que caiga Va a terminar Disluyéndose Por esta zona Para evitar Para evitar que También el cloro Se nos meta Se nos meta Por acá también Podríamos intentar Moverlo Ir moviéndolo Poco a poco Y bueno Ir calculando Más que nada Acá tenemos 95 de Bisco Gel Tengo miedo De que el Bisco Gel Bueno en realidad El Bisco Gel Lo que va a hacer Es caer Y todo el cloro Se va a salir Directamente No importa Bueno esta es la changa Del capítulo Básicamente Como siempre Acá el agua Esta creo que La están utilizando Más que nada Para cocinar O ese tipo de cosas Miren acá tenemos 175 kilos de agua What the fuck ¿Por qué tanta agua hay? Y acá Esta zona Está rebalsando Básicamente De agua contaminada Esto lo tenemos Que utilizar Para poder acá Farmear un poquito De las Red Fiber Bueno Ahora si Terminamos esto De una vez por todas Ponemos acá Prioridad 9 Solamente para que Vengan a depositar Las cositas Como tienen que ser Acá la tenemos Nuevamente Más electricidad Díganme por qué No entiendo Pero calculo Que es porque Esto dejó de funcionar ¿No? Si, si, si Es porque eso Dejó de funcionar Perfecto Vamos a agarrar Entonces Ponemos así Y ahora si Vamos a unir Lo que son Los cables Que tenemos En esta zona Esto no importa Porque ya no Seguramente Lo tengamos que destruir Ahora en breve Debido a la Macana que nos mandamos Vamos a mandar Por acá Todos los bloques Como tienen que ser Y acá Terminando Digamos El puente Y acá Obviamente Un pequeño Puentecito Aunque acá Lo podríamos unir Para que también Trabaje todo el sistema Con esto en conjunto Lo malo es que no sé Si vamos a tener La suficiente energía Para suplir todo esto Bueno acá hay bastante Para empezar Hay mucha energía Pero no sé Si vamos a poder Llegar a tener La suficiente Deberíamos intentar Meter más Y más bugs Y acá me gustaría Poner al radian En cuanto nos toque Bien tenemos Para poner dos puffs Un pufflet Larvas Bastantes Bastantes cositas Acá incluso Podría A ver Podemos Puedo meter acá Para que puedan Hacer omelete Drekos Deslarvas También Aunque hay uno Quiero solamente Uno solo Porque acá Creo que se nos Está muriendo uno Ya se nos murieron Dos en realidad Bueno en cuanto Remueran Revivan Vamos a agarrar Voy a poner acá Un storbin Y vamos a guardar Los huevitos De De slicker acá Que no quiero Que esos se mueran Hay tres Vamos a guardar dos Y al otro Posiblemente Lo cocinemos Vamos a poner acá Uno solo Y listo En los otros dos Se quedan perfectamente Almacenados Ok Si venimos también Por acá gente Vamos a ver Que este green hall Es de 116 Puede ser un máximo De 120 Por ende Esto Vamos a intentar Construirlo En el próximo capítulo Vamos a hacer Una sola habitación Más o menos Uniendo toda esta zona Aproximadamente Un poquito más De una habitación Donde podamos tener A los 32 duplitos Complicantes En sí Por el momento No lo voy a hacer ahora Quiero más o menos Ver un Un sistema Bastante bueno O hacer una prueba De algo que más o menos Sea bien compacto Para poder más o menos Tener aquí Y bueno Romperemos toda esta zona Lo construimos nuevamente Sacaremos todas las Mieresillas que tenemos aquí Porque acá hay un montón Un montón de cosas Huevos de dreco Huevos lluvia Prime Dioxido de carbono Un montón El dióxido de carbono Si lo queremos Quiero intentar eliminarlo Lo antes posible Esta equipa está bloqueada Pasa que creo que Lo que caía por acá Bueno si Se almacenaba por aquí Perfecto Pasa que acá También tenemos Poca temperatura Esto lo podemos solucionar Bastante fácil También Ponemos un Temprisides por acá Y se enfría esto En dos patadas Eso también lo podemos hacer Bastante easy peasy Pero no quiero No quiero No quiero serlo Más o menos tan así Acá todavía sigue cayendo agua Así que acá Vamos a limpiar Como los duplicantes Nunca llegan hasta aquí La mayoría de los duplicantes Terminan teniendo Sol y Fit Que significa que Tienen los pies empapados Y quiero ver Más o menos Que podamos suplir La electricidad Perfectamente Bien Acá tenemos Entonces Estamos subiendo Como tiene que ser La energía aquí Por lo menos aumenta Podría ir cambiándolas Por baterías inteligentes Porque recuerden Que las baterías inteligentes Gastan Cinco veces menos Que estas baterías Entonces nos funcionarían Bastante bien Y acá simplemente Creo que esto ya Lo automatizamos Como tiene que ser Ponemos acá Más o menos Tenga un total Bueno 50 está bien Está bien 50 está perfecto Así esto Deja de funcionar Y deja de De gastar energía En esa zona Se gasta de una Y listo Y acá Obviamente Quiero ver Quiero ver Ah Madre mía Más hermoso Si tenemos a estos dos Trabajando A las dos incubadoras Al mismo tiempo Ahí vamos a tener Problemitas Pero voy a remover Total Es un huevito De hatching Que no van a ser Que no van a ser muy pronto Falta un montón Para que nazca Vamos a directamente Incubarlos desde aquí Y en cuanto al oxígeno Estamos bastante bien De oxígeno Pensé que vamos a tener Más problemas En cuanto al oxígeno Pero si tenemos problemas En cuanto al dióxido de carbono Vamos a ver acá Cuantas algas tenemos Consumible oreo Oxilita No Orgánico Algas tenemos 0 kilos Pero de slime Tenemos 31 Porque me parece Que bueno Nos va a tocar Nos va a tocar Entonces Hacer el sistema De refinación De algas Para que quiero las algas Más o menos Vamos a No es para producir Oxígeno directamente Sino para construir acá Terrarios de algas Que intenten Eliminar ese dióxido de carbono Y bueno Van a producir agua contaminada Y todo lo que tengan que producir Pero por lo menos Vamos a ir deshaciendo Unos poquito a poquito Del dióxido de carbono Como tiene que ser Pero bueno Yo creo que más o menos Aquí estamos perfectamente bien Tenemos acá 3 hatch 2 por acá La comida Se está produciendo bastante bien Incluso creo que Desde que tenemos Todo el limo Que tenemos en esa zona Vamos bastante Pero bastante bien Acá miren La temperatura Está empezando a molestar Un poco 5 y 35 Ok Vamos a solucionar Esto último Y lo vamos a dejar Por aquí Nomás al capítulo Un capítulo En donde solamente Nos basamos En solucionar Varios problemitas Indicar más o menos Acá que la colonia Viva bien Recuerden Ahora mismo En todo este capítulo En todo el capítulo en sí Yo no estuve haciendo Muchas cosas Solamente estuve viendo Que los duplicantes Puedan vivir Solos Y tranquilos A medida que yo veía Que más o menos Tenían un problema Entonces lo solucionaba Y fuimos rompiendo Un poquito por allá Un poquito por acá Y como dije Si quieren que un duplicante Tenga su nombre En un próximo capítulo Solamente Coméntenlo Y lo vamos a hacer Acá voy a intentar Enfriar esta zona Porque ya Estamos teniendo Un pequeño par De problemitas Y vamos a construir Acá Dos plantas De De Wisi World Porque necesito Tener acá Lo que son Dos Wisi World Para que enfríe Más o menos Esta zona En cuanto vea Que la zona Está bastante fría Las arrancamos Pero tampoco Las queremos Muy muy frías Que digamos Ok Venimos Ponemos acá Entonces Lo último Wisi World Plantamos Aquí también Wisi World Plantamos Ponemos Prioridad máxima O prioridad nueve Por lo menos Para que esto sea Bastante rápido Y yo creo que Más o menos Estaríamos solucionando Acá creo que Hay un poquito de agua Tiene un poquito De slime también Mi cachis Bueno Este slime Que tenemos aquí Quiero ver un poco La santo No tiene slime Esto tampoco Tiene slime Tampoco Tiene slime No hay mucho slime Que moleste Aquí sí Porque si La dir La dir Que pusieron acá Me parece que Tiene un poquito De slime La foforita Tiene slime Ok Ok boys Vamos a terminar Entonces por aquí Esperamos A que más o menos Esto se enfríe Quiero que estos Empiecen a trabajar Ahí está Perfectamente Esto se enfría Hasta 9 grados Creo que esto resiste Hasta 5 grados Solamente Uy Ahora estamos cagando Pero no importa No importa No importa Vamos a ver Esperamos un segundo Y Yo creo que Más o menos Ahí ya podemos Ya podemos Limpiar Incluso Ya están creciendo Nuevamente Otra vez Como tiene que ser Todo Lo único Lo único que hicimos Acá Es intentar Mantener una temperatura Bastante buena Aunque lo bajamos No es que lo hayamos Bajado mucho Tampoco Creo que lo tendría Que haber dejado Un poquito más Pero bueno No importa Más o menos Acá Lo que vimos O lo que estamos viendo Gente Ya estamos viendo En casi todo el capítulo Es como enfriar Las habitaciones Obviamente que va a llegar Un momento en que Posiblemente la habitación Se llegue a calentar Porque si o porque no Pero Por lo menos El problema Lo solucionamos Miren acá Esta zona está con 26 grados Y posiblemente En un futuro Terminemos haciendo Toda esta zona Con 26 grados O incluso menos Miren acá Como tenemos esta zona Totalmente fría Acá vamos a impedir Un poco que se caliente Todo el lugar Para que los cultivos De Duxcap Estén bien Y posiblemente Construyamos acá Más arriba Más bloques Más bloques Porque no creo que Los hongos que tengamos acá Funcionen muy bien Con la Farm Station Por más que tengamos acá La Farm Station Posiblemente acá Construyamos más 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 Porque tenemos muchísimo limo Y vamos a producir Muchísimo limo más Justamente por esto Que tenemos acá Tenemos acá un total De 19.9 toneladas Es una Una barbaridad Y ok Creo que lo vamos a ir Dejando por aquí No más Ciclo 798 Capítulo número 60 Y como dije Si quieren Que algún duplicante En un futuro Porque posiblemente Solamente tengamos Dos más No es posiblemente Vamos a tener solamente Dos duplicantes más Y bueno Dejen en el comentario Si quieren que Alguno tenga su nombre O como quieran Que les llame Y directamente Bueno A los comentarios Que yo vea Que quieran ese Le meteremos así Y tenerán Esos dos duplicantes Para el próximo Capítulo Que vamos a hacer Estamos intentando O bueno En realidad Ya lo intentamos Trajimos todos Los materiales Habidos y por haber Del espacio Para poder hacer La cantidad La mayor cantidad De super colante Ok Aquí voy a poner Para hacer Bastante super colante No tenemos mucho Por el momento Pero realmente Si yo hago esto Esta puerta La abrimos Y Bueno Acá El super colante Destaca el full rene Que necesitamos Vamos a intentar Seguir haciendo Un poquito más De super colante Por acá Igual yo creo Que super colante Tenemos en otras zonas No sé En qué material Estaría por acá Super colante Orgánico En líquidos Debe estar ¿No? Super colante 500 kilos Haremos un poquito más Yo creo que Teníamos mucho más Así que no sé Me parece que Teníamos un poquito más Y esta zona Obviamente Vamos a poner Un par de carbones Kimmer Para poder limpiar Esto Que está horrible Pero en fin Nos dejamos por aquí De más Live favoritos Suscríbanse Y no se olviden De comentar Y tampoco Si quieren Algún tutorial O duda De alguna cosita Simplemente Lo pueden comentar En la parte de abajo En fin Nada más No se olviden hacer deportes Porque nos hace bien La salud Bye bye ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.